No creía el destino que te encontré Para merecer que algo tuve que hacer bien Entendé todo lo que me provoca Pero como empieza todo tu beso Y además de estar en el corazón Lo hace mucho y me tiene lo que me importa Lo hace mucho y me tiene lo que me importa Es tu paciente, se muerta y se siente Y puede besarte No crees las heridas No crees las heridas No crees lo que me traes la idea No digo mi canción Por eso No crees o no crees lo que me trae